¿Recuerdan el guarumo? Un árbol que crece muy rápido y con un alto éxito reproductivo pero a corto plazo. Bueno, aquí nos encontramos justo la estrategia contraria. Árboles que crecen muy lento, pero llegan a ser muy altos, que permanecen en la copa por mucho tiempo. Y aquí, en este sendero, el cedro nos representa esa estrategia. El cedro y otros árboles altos que logran formar parte de la copa del bosque lluvioso crecen mucho más lento que el guarumo, ya que ellos forman un tronco mucho más fuerte que puede soportar un árbol grande. Además, algunos de ellos forman gambas en las bases de sus troncos, que mejoran su estabilidad y facilitan formar árboles de los más impresionantes que podemos encontrar en los bosques tropicales. Los árboles altos del bosque lluvioso son los árboles de 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 los árboles. En los árboles en los árboles luvios y en los árboles de los árboles, pueden alcanzar alturas entre 30 y 40 metros. En raras ocasiones pueden llegar a los 50 metros de altura e incluso un poco más. Se estima que una semilla dentro del bosque primario puede tardar hasta 150 años en llegar a ser un árbol grande de la copa. ¡Gracias!